... Siempre ha habido personas que han montado sus propias empresas, aunque no lo llamáramos antes emprendimiento, y lo que ha sucedido es que en los últimos años con la crisis económica ha sido mucho más difícil encontrar empleo por cuenta ajena y entonces las personas que no encuentran trabajo o que tienen ideas empiezan a pensar que pueden montar su propia empresa. Esta crisis, que es devastadora en principio para todo el mundo, a las mujeres nos afecta más. Intentamos fomentar la actitud emprendedora, el sentir que puedo ser capaz de ilusionarme por algo y de imaginarme cómo querría que fuese y también que tengo capacidad de hacerme cargo de mi entorno y con lo que hay intentar construir algo que se parezca más a lo que yo necesito o a lo que yo deseo. Desde Juntas Emprendemos apostamos por un concepto de emprendimiento mucho más amplio e inclusivo en el que quepan muchas mujeres diversas emprendedoras. Juntas Emprendemos apuesta por la dimensión colectiva y el emprendimiento en relación y en colaboración con otras personas. Llevamos referentes de la economía social y solidaria, modelos de negocio que son viables económicamente pero que también son sostenibles, que tienen en cuenta las necesidades de las personas, las necesidades del planeta, que son respetuosos con el medio ambiente y que tienen un compromiso con el entorno. Para mí conocer experiencias de otras mujeres, que están por ejemplo las que hemos conocido en el lobby, pues me ha servido para darme cuenta de que sí que es posible emprender. Cada una de las formadoras que participamos en este curso somos especialistas en ámbitos concretos, como la comunicación, el ámbito de las finanzas y de las formas jurídicas, o el del trabajo en equipo y la cooperación, también el prototipado de ideas y la modelación de tu idea de negocio y el curso está estructurado en todos estos ámbitos. Las metodologías de Juntas Emprendemos son divertidas y son innovadoras.